Esta noche, ahí vamos llegando. Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todo el día por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y seré como bien y nunca más de carros Probablemente estoy pidiendo demasiado que me olvido más que ya habíamos tengado que nunca volverás, que nunca me quisiste que me olvido otra vez que solo yo te quise en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño no encuentres nada extraño y seré como bien y nunca más de carros Probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidado, se me olvidaba que ya habíamos tengado que nunca volverás, que nunca me quisiste que nunca volverás, que nunca volverás que nunca volverás, que nunca volverás Gracias, de mí te has olvidado.